Hola queridos amigos de Folclore con Onda, somos el grupo Kuska, que significa todos juntos. Estamos acá en el estudio de Yuyo Records y les presento a mis compañeros, los músicos. Miguel Ángel Ojeda, primera guitarra, gracias por la invitación. Cristian, hermosa cuña, guitarra base y coros. Si nos quieren seguir en Facebook, por ejemplo, estamos como Kuska Folclore. Queremos agradecer a la producción por habernos invitado, gracias. Les vamos a dejar un escondido para bailar y bueno, nos despedimos con Miguel, Cristian y quien les habla Beatriz. Kuska los saluda con un beso enorme, gracias a todos. Y para que tú danzar, no vuela de flor en flor, te espera en tu esquina mi corazón. Adoro mi libertad, pero si encuentro tu amor, solo en tu pecho quiero prisión. Y vamos, Kuska con la segunda. ¡Contra más! ¡Adentro! Siento tu respirar, en este ir y venir, te voy a acompañar con paciencia y buenos modos. Te busco por allá, te espero por aquí. Mientras creciendo va el fuego de los antojos, te quiero ver sonreír. Palmita te ofreceré y un zapateo te pediré. No te vuelvas a esconder, acepta la invitación, te espera en tu esquina mi corazón. Adoro mi libertad, pero si encuentro tu amor, solo en tu pecho quiero prisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.